Con el profesor Jaime Isaac Camero Castillo. Profesor, en relación a esa encomienda que tienes de la creación, organización y estructuración de los consejos de colaboración vecinal, ¿qué puedes decirnos sobre esta labor? Bueno, primeramente, buenos días. Fue una encomienda del presidente municipal, el ingeniero Mateo Vázquez Santiveros, donde la primera indicación que se nos dio al iniciar esta administración fue de que se tuvieran la oportunidad a todos los vecinos, a todos los habitantes del Mante que quisieran participar en estos consejos de colaboración vecinal, lo pudieran hacer. El primer paso que se hizo fue fijar convocatorias en lugares visibles, en los postes, en las tienditas, para aquellas planillas que desean registrarse y así lo hicieran. Hay que decirlo que en muchas colonias hubo elección, en otras colonias fueron planilla única. En estos momentos lo que estamos pasando ahorita es de que ya estamos por terminar lo que es la elección y ratificación de la gran mayoría de los consejos vecinales, en mi caso de las colonias y de mi compañero Rolando de Los Ejidos, zona rural, tanto temporera como cañera. De la zona urbana, ¿cuántos consejos de colaboración son los que entran con nuevo cuadro directivo? En estos momentos tenemos aproximadamente 82 consejos del colegio vecinal. Nos faltan algunas colonias donde no hubo registro y estamos esperando el procedimiento para ver cómo va a ser la designación o la elección en su caso. Ahorita lo que nos interesa mucho es las colonias donde sí hubo participación, ya en ojalá lo más pronto posible sean ya con su nombramiento. ¿De cuántas colonias es el total que existen en el mar? Hay arriba de 100 colonias que son regulares y hay aproximadamente más de 10 colonias que son irregulares. Esas todavía no hay, todavía el método para elegir comité de consejos de colaboración. ¿Por qué? Porque son irregulares. Entonces nos faltan aproximadamente unas 15 colonias por terminar de las colonias regulares, donde, como les repito, lo que estamos esperando es que nos indiquen cuál va a ser el procedimiento porque no hubo planilla registrada ahí. ¿La entrega de los nombramientos se haría una vez que estén todos registrados? Lo que estamos planeando y esperemos que sea así aceptado fue de que se inicie con la gran mayoría de los consejos vecinales que ya están y queden pendientes los consejos vecinales que todavía no están definidos. Bien, pues agradecemos la atención, profesor. Al contrario, y pedirle a los nuevos consejos de colaboración vecinal que se pongan ahora sí todas las pilas para trabajar. Ellos son los representantes del municipio en sus colonias y bueno, nadie más se va a preocupar por sus colonias que ellos mismos. Y en colaboración ahora sí con el presidente municipal, con toda la autoridad municipal, a darle con todo. Gracias.